¿Cómo está, asambleísta? Le saluda Alberto Quintana. Buen día. Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Buenos días. Grupo enorme. Javier Ramiro también está en cabina. Sí, Pancho. Sí, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí terminando una entrevista. Disculpenme por el atraso, pero parece que se demoró. Hola, Jaime. ¿Cómo están? Tranquilo. Aquí Jaime está llegando. Lo veo, no está el Quito. Esa ubicación parece que es de la ciudad de Guayaquil, ¿no? Además que el atuendo. Es bien tropical. Lo evidencia, lo evidencia. Doctor, y justamente para arrancar, saludamos a Jaime. ¿Qué tal? Buenos días con todos. ¿Qué tal, Pancho? Un abrazo a la distancia. Lo habíamos invitado, pues, al asambleísta Francisco Jiménez. Usted es uno de los ecuatorianos que igual que nosotros está preocupado por el tema de la seguridad, ¿no? ¿Y qué tal si arrancamos con este tema? Entiendo que se va a reunir con el señor gobernador de la provincia, con el doctor Vicente Tallano Álvarez. Imagino que también, de alguna manera, pues, se buscan mecanismos para fortalecer. Ya más temprano, deseamos lo que ha ocurrido en las últimas horas. Y no es un tema de Quito, Guayaquil y las grandes ciudades. Esto de la violencia, de las muertes violentas, de los crímenes, se extiende a lo largo del país. ¿Es preocupante, asambleísta? Sí, sí, muy preocupante. Hemos tenido, imagínese usted que el 15 de marzo del 2021, el Ministerio de Gobierno publicó las cifras de muertes violentas en febrero, y en ese mes hubo 217 casos, que es la cifra más alta de la última década. Claro, acabamos de pasar lo que había sucedido en las cárceles, donde conflictos entre bandas rivales generaron, si no me equivoco, 79 fallecimientos. Algunos con escenas realmente crueles, ¿no? Decapitados, degollados, descuartizados, en fin. Cosas que nunca antes se habían visto en el país. Pero ese no es el único problema. El problema de la seguridad es algo que cíclicamente se repite, pero no son ciclos que regresan al mismo punto. Son ciclos que están generando una espiral de violencia mayor y de crueldad mayor. Y eso se debe a una serie de causas, como el avance de estas bandas, muchas de ellas vinculadas con el tema del narcotráfico, como el deficiente uso que se hace de la tecnología en el país. Imagínense que son 6.500 cámaras que hay instaladas en todo el Ecuador. Y aún así, pues muchas veces no sabemos lo que pasa en la calle. Y eso simplemente tiene un nombre. Esa es la falta de coordinación entre las entidades del gobierno local y las del gobierno central. Tenemos un problema de hacinamiento en las cárceles con 40.000 personas ahorita privadas de libertad. La ONU dice que debe ser un guardia por cada 10 personas privadas de libertad, que eso es lo recomendable. Y nosotros tenemos un guardia por cada 26 personas privadas de libertad. Tenemos un déficit de al menos 2.500 guardias en el país, guardias penitenciarios. Tenemos otros problemas más técnicos, como el del abuso de la figura de la prisión preventiva. Uno de cada tres reos que está hoy en las cárceles es por razones de prisión preventiva. Entonces, todo eso ha derivado en un escenario en el que todos los delitos se han disparado. Todos. El robo de carros, el robo de motos, el extruche en domicilio, el robo en la calle. Y tenemos que buscar la manera de unir esfuerzos para controlar este flagelo que está azotando a toda la ciudadanía. Y ya no es solamente a nivel de Guayaquil y Quito, como ustedes bien dicen, sino en todo el país. Yo lo que he prohibido. Para ubicar unas cifras, vea usted cómo. En este primer... Prácticamente estamos cerrando el primer semestre, la primera mitad del 2021, ¿no? Ya se han contabilizado 966 muertes violentas, ¿no? Asesinatos violentos. Y esto supone un incremento. Si tomamos en cuenta que en el mismo periodo del año pasado, del 2020, se registraban 571 crímenes, ¿no? Muertes violentas. 966 ahora, 571 en el mismo término. Ahora, usted mencionaba algo que resulta fundamental también a la hora del análisis. Esto de vinculación de bandas o el hecho de que estén operando carteles vinculados al crimen transnacional organizado. Y a veces, uno de los problemas de las autoridades, hablando en el tiempo, ¿no? Acá en el país, es el no querer reconocer aquello. Aquí estuvo hace poco el señor gobernador Vicente Tallano. Y él decía de manera muy abierta que él reconoce que así es. Operan bandas. Ahora sabemos que, por ejemplo, en la frontera sur de Colombia, es decir, en nuestra frontera norte, están operando, pues, estos grandes carteles. Ya un trabajo periodístico que mencionábamos la semana anterior decía que el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, opera abiertamente en nuestra frontera con Colombia. Y entonces la cosa se pone bastante compleja, bastante compleja, y llegaríamos a decir que hay que tomar medidas integrales, asambleísta. Sin duda, sin duda. Yo he dicho que la seguridad no puede ser enfocada desde un punto de vista aislado ni parcial. Ni tampoco tiene que ser vista como un todo, porque hay diferentes niveles. Son como círculos concéntricos en materia de seguridad. El primer nivel y el inmediato y el básico para afrontar el problema es el nivel de contención y respuesta. Ahí tenemos que preguntarnos qué es lo inmediato que se requiere para combatir el crimen, para combatirlo, es decir, cuando este se produce. Y ahí hay tres o cuatro cosas básicas que hay que hacer. Por ejemplo, el reforzamiento de las leyes que protegen a los policías para que puedan actuar contra los delincuentes en función del uso progresivo de la fuerza. Por ejemplo, la mejora de los accesos a los centros penitenciarios con la colaboración inclusive de las Fuerzas Armadas y aumentar paulatinamente el número de guardias. Por ejemplo, lograr la coordinación entre los recursos tecnológicos que posee la Policía Nacional y los que posee los municipios en cada cantón. Ese es otro aspecto fundamental. Eso como una primera, en un primer rubro. En el segundo, en el tema de la prevención, allí tenemos que buscar la manera de aglutinar a las diferentes instituciones públicas y privadas que operan en una determinada provincia. Y eso se lo hace con un marco normativo. Ese marco normativo deben ser los consejos provinciales de seguridad en donde puedan trabajar mancomunadamente y reunirse semana a semana los representantes en este caso de los 25 cantones de la provincia, el gobernador, el representante del Ministerio de Gobierno, las entidades públicas o privadas, las cámaras, los gremios, los bomberos, la Secretaría de Riesgos, en fin, una serie de entidades allí que tienen relevancia con la seguridad. Pero eso debe hacerse de forma periódica, constante y continuada para que esos consejos provinciales de seguridad, que de hecho yo cuando fui gobernador en el 2009 los instituí y me dieron bastantes buenos resultados y vinieron funcionando durante un tiempo más pero después ya se los descontinuó. Ahora yo veo con mucho agrado que el gobernador Tallano los ha vuelto a implementar, lo cual me parece es una muy buena cosa para la provincia, deben hacerse en todas las provincias del país. Y finalmente en una tercera rama por decirlo así o un tercer círculo tenemos que implementar políticas públicas sostenibles que puedan en el mediano plazo dar resultados en materia de seguridad como por ejemplo la mejora en los programas de rehabilitación social como por ejemplo la mejora de la coordinación entre las autoridades del sistema de rehabilitación social y las del sistema de administración de justicia como por ejemplo revisar la implementación de la figura de la prisión preventiva como por ejemplo las reuniones periódicas entre los distintos entidades que conforman el panorama de seguridad en el país. Sí se puede combatir el problema pero debe hacérselo con claridad, con energía y sobre todo con los marcos referenciales normativos que se requieran para tener mejores resultados. 20 minutos en el primer tramo de la entrevista con el asambleísta Francisco Jiménez abordando este tema de la inseguridad de la ola de violencia que se vive en nuestro país. El abogado Ramiro Cepeda con otras inquietudes para el parlamentario. Pancho, gusto de tenerte aquí en I99. Una pregunta que te saco de la entrevista. ¿Cómo está el estado de salud del ministro de gobierno César Mosny? Tenemos entendido que está en el exterior. sabemos que tiene una dolencia. Nuestra preocupación es de saber el amigo cómo está lejos de la autoridad. ¿Qué tal Ramiro? ¿Cómo estás? Gracias por tu inquietud. El ministro está bien. César está bien. Está obviamente atendiéndose de su dolencia en el exterior. Él tiene que estar sometido a cuidados ahí que son importantes. A un proceso de rehabilitación que tiene que seguirse con una disciplina terapéutica que él tiene que seguir y que obviamente le está consumiendo un poco de tiempo. Pero nosotros confiamos ya que en los próximos días lo tendremos de vuelta a nuestro querido César. Nunca ha estado desconectado de los asuntos que tienen que ver con el país porque estamos en contacto por diferentes cosas, por diferentes temas. Él está en contacto con las diferentes personas seguramente del gobierno y con nosotros los asambleistas también. Así que esperamos ya que en los próximos días él esté de vuelta por el país porque hay muchísimo que hacer y obviamente tenemos que coordinar algunas cosas. esa respuesta ahora me voy a tú repetiste en el marco de la entrevista con Alberto dos veces el abuso de la prisión preventiva. Esa es una marca registrada de la señora fiscal general de la nación que lo usa y abusa en el ejercicio de su función. O sea, no toda la gente que se sindica o que presume en la comisión de un delito debe ser privada su libertad porque también deben de considerarse los antecedentes de estas personas que son sometidas a una investigación que no necesariamente son culpables, que son sometidas a una investigación y ya tenemos un caso puntual del día 23 de mayo que una de estas personas con un suicidio cuestionado por su viuda acaeció en la cárcel 4 de Quito. Yo sé que no fue en el gobierno del presidente Lazo pero ya es algo que debe de investigarse porque hay serios cuestionamientos tanto de la muerte y yo lo incluyo en su respuesta por el abuso de la prisión preventiva. ¿Qué puede hacer un legislador de la república para poder dosificar y hacer que este recurso procesal penal sea usado de manera óptima y correcta? Bueno, tú has mencionado una palabra clave allí en tu exposición que es la dosificación. Yo creo que ese es un criterio fundamental no solamente para el tema que estamos tratando sino muchas veces en el ejercicio de la gestión pública. Hoy tenemos 40.000 personas privadas de libertad en una infraestructura para la cual esa cifra es muy complicada con un déficit de guardias que ya lo mencioné está alrededor de los de los 2.500. Eso significa que tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo al respecto. No queremos dejar a delincuentes peligrosos en la calle pero tampoco queremos meter a gente que como bien dices no se justifica que esté encerrada. Yo creo que ya hay dos cosas que hay que hacer. Primero para buscar esta dosificación hay que producir las reformas necesarias en la ley orgánica de la función judicial. La ley orgánica de la función judicial es una herramienta que debe permitirnos mejorar esta institucionalidad no necesariamente a través de la modificación de la prisión preventiva sino de la búsqueda de mejores funcionarios que permitan dosificar esta institución porque no nos olvidemos que lo más problemático no es la utilización de ese mecanismo sino que una vez que se pone alguien en un centro de reclusión o en un centro de prisión no pasa nada más la justicia no se mueve y se queda ahí tres, cuatro, cinco, seis meses de manera injustificada peor si no tiene dinero peor si no tiene las posibilidades de defenderse a través de un abogado que interponga las acciones que requieren con celeridad entonces necesitamos jueces conocedores de su trabajo que puedan dosificar la utilización de esta institución y segundo si vamos a tener que hacer reformas en el código orgánico integral penal para restringir un poco más o retomo de nuevo la misma categorización el mismo verbo o para dosificar de forma más adecuada la utilización de la prisión preventiva para los casos que realmente lo amerite porque claro vemos en la prensa que se ha acogido a tal persona que se ha llanado a esto que se ha llanado a lo de acá pero es una acción muy fuerte es una acción muy contundente que deja marcas en la gente entonces creo que aquí tenemos que hacer un ejercicio de ponderación muy probablemente revisando las razones ante las cuales procede la prisión preventiva que es un tema de código orgánico integral penal y también buscando que la administración de justicia haga sus trabajos que ese en cambio es un trabajo de código orgánico de la función judicial coincidiendo totalmente con usted asambleísta Jiménez lo quiero derivar en la misma línea a otra realidad yo no he escuchado a ninguna autoridad de control de la función judicial que haga una auditoría o que presente una auditoría forense judicial sobre los casos que tienen que ver con las excarcelaciones exprés me explico nos enteramos por noticias que un detenido que una persona ha sido detenida y que tenía 17 20 detenciones previas o sea esto es impensado esto es una burla al sistema judicial y solo nos enteramos a través de los medios de comunicación que presentan una noticia cuando un delincuente de estos cae y la policía presenta sus antecedentes penales su prontuario entonces yo creo que es justo y usted como legislador de la república a lo mejor podría pedir este tipo de información para saber sobre qué terreno pisa y en base a esa información estadística sacar conclusiones de lo que ya sabemos que es una corrupción generalizada en la administración de la justicia penal en estos casos bien sea por dinero o bien sea por miedo usted no le parece que debemos de ir a transparentar esta información y ver qué es lo que está sucediendo también en la función judicial sin ánimo de entrometernos simplemente de verificar qué carambas está pasando totalmente totalmente yo le cuento algo cuando cuando yo fui gobernador fui a las comisarías de policía que hasta el día de hoy me parece que siguen adscritas a la gobernación me parecen a mí me parecen una institución un poquito del pasado pero bueno su función tienen y hacen lo que tienen que hacer en esa época funcionaban en el mismo palacio de la gobernación atrás en un patio que por cierto estaba lleno de chicles pegados en la pared a veces de gente que había hecho sus necesidades en las paredes era una cosa realmente escandalosa y habían un poco de personas oficiosas afuera de las comisarías acercándosele a la gente para ver si los ayudaban en un trámite si les daban algo y ayudaban con la presentación de un escrito o la gestión de cualquier cosa y pues yo llegué allí y le pregunté a uno de los comisarios y le digo bueno y cuántas cuántas denuncias de estas o cuántas contravenciones tiene que procesar usted al día y me dijo bueno más o menos hay días pues me dice hay días hay días en que son 7 otros días en que son 15 otros días en que son 8 le digo pero usted no lleva un control estadístico de cuántas procesas al día me dice no aquí no se lleva y de cuestiones de privaciones de libertad tampoco lleva no no aquí no llevamos y cuestión de cuánto se demora en procesar cada expediente lleva algo no 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 llevaban nada nada funcionaban en condiciones paupérrimas tenían unas máquinas de escribir esto fue en el 2009 tenían todavía máquinas de escribir del año de la pera en fin una cosa realmente prehistórica lo que hice yo fue cerrarlas sacarlas de allí lo mismo que hice por cierto con la subdirección de extranjería que funcionaba pésimo en el edificio de la gobernación y que la puse a trabajar y lamento hablar en primera persona pero la puse a trabajar en el edificio que aún funciona actualmente que es en el nuevo edificio de registro civil con ya software con cuestiones mecánicas y en fin nunca más volvió a producir escándalos porque antes sí producían escándalos después ya no produjeron escándalos en el caso de las comisarías se las mandó a diferentes puntos de la ciudad unas se fueron a Panamá y Roca otras se fueron al sur otras se quedaron en el centro y se instaló una serie de programas para que ellos puedan llevar una actuación un poco más racional ¿qué estoy tratando de decir con este relato un poco largo? no existe función pública sin estadística no existe no es posible acreditar un trabajo en la función pública al menos a nivel de los organismos del ejecutivo y de la administración de justicia si no sabemos cuánta gente hay cuáles son los procesos que se están llevando a cabo cuánto demora cada proceso cuáles son los resultados que se alcanzan y de qué manera las personas van solucionando sus problemas lamentablemente no tenemos en el país una cultura de control estadístico de las decisiones y de los procesos que se llevan a cabo en la función pública eso es algo por ejemplo que para mí parece un tema muy de carpintería y qué bueno que ha sido tocado por ti Ramiro pero para mí es un tema fundamental yo creo que es una extraordinaria posibilidad extraordinaria idea el hecho de poder pedir información sin buscar entremeterse en la administración de justicia que permite determinar cómo ha sido administrado esta institución de la prisión preventiva en qué casos cuáles han sido los más peligrosos si se han revisado no antecedentes y armar toda una matriz que nos permite establecer verdades y claridades si al fin y al cabo el que quiere que las cosas funcionen bien tiene que saber e indagar cuál es la verdad de las cosas porque los números son fríos aquí las palabras se las lleva el viento pero los números son fríos y permiten establecer con claridad dónde uno está parado y dónde uno puede llegar Sí, porque tú tienes razón cuando se habla de los insumos que debe tener una autoridad para poder tomar decisiones y un legislador para saber por dónde deben transitar las leyes que debe crear o los códigos que debe de reformar porque sin esos insumos Pancho las decisiones pueden ser equivocadas por ejemplo hace unos dos meses o un mes estábamos en la discusión del tema de la despenalización del aborto por violación a una menor de edad sin tener las frías estadísticas de cuántos casos en el Ecuador se pueden haber dado por ese tema habiendo temas no menos importantes probablemente más trascendentes que tienen que ver con delitos de sicariato con microtráfico con tantas variables delictuales que nos dejan atónicos y nos enfocamos en un punto que probablemente es de interés de ciertos grupos pero que no es el meollo del problema social el meollo del problema social está en la comisión y en la ejecución de otros delitos y de la inoperancia o vista gorda de unas autoridades entonces ¿cómo puedes tú de alguna manera en tu calidad de legislador parte de la bancada del gobierno propender a esto? Hemos hablado de la tabla de consumo y todavía nada y eso es una decisión ejecutiva hemos hablado de tantas cosas y seguimos marchando sobre el mismo terreno Sí la batuta la batuta ahí la tienen las instituciones de la administración de justicia es verdad que hay mucho por hacer en mi en mi caso como legislador nosotros nos dedicamos a dos cosas uno legislar y la otra fiscalizar entonces esas son nuestras dos actividades fundamentales en materia de legislación creo que tenemos que armar una buena matriz de revisión de las instituciones consagradas en la ley orgánica de la función judicial tenemos que ver cuáles son las reformas pertinentes sobre todo en relación con este tema que hemos discutido de la prisión preventiva en el caso de la de la ley orgánica del código orgánico integral penal para también determinar cuáles son las reformas que procede allí eso a nivel de la legislatura y a nivel de la fiscalización creo que es fundamental que los legisladores entendamos con mayor profundidad el alcance de la problemática de algunos aspectos muy relevantes para el tema de seguridad por ejemplo cómo ha venido organizándose la administración de justicia cuáles son las decisiones que se han tomado de qué manera esas decisiones impactan en las diferentes provincias de qué manera se han utilizado algunas instituciones importantes como esta figura de la prisión preventiva cuáles eran los antecedentes de las personas que han sido recluidos bajo esas condiciones en fin hay muchas cosas allí sobre las cuales se puede indagar pero nosotros los legisladores estamos justamente para pedir esa información y para hacer nuestro trabajo en este caso significa saber como ustedes decían bien hace un rato cuál es el terreno que estamos pisando y cuál es el terreno que queremos pisar y cómo entendemos construir ese camino para que este terreno sea sólido Pancho te paso con la última pregunta Jaime Velázquez ya tenemos a nuestro siguiente invitado en plataforma con quien vamos inmediatamente después de esta entrevista gracias Ramiro saludos Pancho y también a Vicente que ya está también con nosotros pero le vamos a pedir un poquito de tiempo nada más a Vicente para poder combinar esta entrevista irnos al corte y regresamos Pancho una sola pregunta de mi parte se habla mucho del tema de gobernabilidad y se habla mucho de que en la asamblea nacional para mantener esa mayoría digamos se está haciendo favores por parte del gobierno ¿es esto así? ¿no es así? porque hay una declaración de algunos asambleistas que han dicho que efectivamente se están dando puestos a favor de votos ¿es esto verdad? no es verdad no es verdad y yo creo que por un principio básico político y de derecho el que alega algo tiene que acreditarlo con elementos concretos porque no es bueno tampoco dejar las cosas así en el aire en nuestro caso nosotros hemos venido trabajando con una bancada que hoy por hoy cuenta con 26 miembros con decisiones absolutamente transparentes a veces nos va bien en las votaciones a veces no nos va bien en las votaciones porque no las ganamos todas la gente tiene sus diferentes criterios y sus diferentes formas de entender las cosas creo que la asamblea está tratando de hacer un trabajo concienzudo las comisiones unas con mayores inconvenientes otras con menos están tratando de llevar a cabo una agenda legislativa que la presidenta Iori ya la enunció hace dos tres días y que supone el tratamiento de una serie de leyes proyectos de ley y cuestiones que estaban represadas en las próximas semanas y en los próximos meses así que estamos trabajando con las cartas sobre la mesa aquí no hay intereses escondidos no hay cosas no hay reparto de troncha no hay espacios que se estén diciendo en oídos o en secretos estamos trabajando sabiendo que vamos a tener una oposición sabiendo que cada ley va a ser un debate como ayer que tuvimos cinco o seis horas en tres asuntos que estábamos viendo uno en materia de seguridad otro en temas de ya no me acuerdo bien pero era el tema de las carreteras en la Amazonía y había otro tema más que teníamos que tratar el día viernes vamos a tener otra sesión en el pleno sobre la ley de economía circular y las cosas se debaten se plantean se trabajan y luego se deciden y como les digo a veces tenemos nos va bien en las votaciones y nuestras tesis son aprobadas y otras veces no así que es una actividad parlamentaria yo diría que bastante normal y bastante transparente nosotros lo que queremos buscar es que así sea no pretendemos que nos den la razón todo el tiempo pero sí que estén claras las razones por las cuales debatimos las cosas y cuando no nos las dan cuáles son las opciones que se le presentan al país es todo lo que aspiramos Clarísimo agradecemos tu presencia por acá al asambleista Francisco Jiménez queremos mandarte un abrazo y tienes los micrófonos abiertos muchas gracias Igualmente un abrazo a todos allá en cabina también a Vicente Albornoz que está aquí y siempre estoy a las órdenes para responder sus inquietudes y pues las de la audiencia Gracias Pancho